Por eso los convocamos a este proceso de cumplimiento de la ley, en eso vamos a ser muy insistentes, pedirle a las autoridades que nos atiendan y nos apoyen en esta demanda, esperemos que nos ayuden a que no lleguemos a ese extremo, que nos conduzcamos a través del diálogo, la armonía, para seguir construyendo un Estado propicio para la inversión, para que haya más empleo, pero como bien se decía aquí, empleos dignos, empleos de calidad, empleos decentes, donde el trabajador se sienta satisfecho, se ponga la camiseta e impulse el crecimiento y desarrollo del Estado. Gracias por ver el video.